Por eso, porque nos estamos jugando el proyecto europeo y con él las posibilidades reales de transformación social aquí en España, hoy quiero pedirle a Irene Montero, una militante extraordinaria, una mujer inteligente, honrada, de origen humilde, que se presente a las primarias de Podemos y que si así lo decide la militancia, sea nuestra candidata a las próximas elecciones europeas. ¡Irene! 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 Quiero pedirte, Irene, que nos ayudes a poner en pie, en lo más alto, la bandera de la justicia social, del feminismo, del ecologismo, la bandera de las que no se callan ni siquiera cuando es difícil hablar, la bandera de las que no se rinden ni siquiera cuando nos derrotan. Nadie mejor que tú para ayudarnos a poner en pie de nuevo un proyecto valiente, ambicioso, que haga avanzar a España hacia el futuro igual que has hecho avanzar a nuestro país en políticas feministas. Hoy, Irene, te pido que volvamos a empezar con los motivos intactos y la fuerza renovada, porque, como dice Asata Shakur, es nuestro deber luchar por nuestra libertad.